Hace unas semanas analizamos el primer integrante de la saga Z de BMW, el futurista Z1 con sus curiosas puertas escamoteables y algo después la versión Coupé del Z4. Nos faltaba algo en medio y me gustaría deciros que se trata de un Z8, pero no es así, aunque espero que algún día llegue. De mientras, seguro que el vídeo de hoy os va a encantar y por partida doble. Yo soy Lady Speed y hoy me siento al volante del Z3 Coupé 2.8 y del todopoderoso Z3 M Robaster. ¡Suscríbete al canal! Menudas dos unidades nos han dejado para el canal. Ya veréis a lo largo del vídeo que esconden ciertos detalles que de seguro os van a gustar, pero aún no os voy a hacer spoilers. Y hablando de spoilers, ¿qué otro coche recordáis que su puesta de largo haya sido en una película? Sí, el Z3 apareció tres meses antes de su lanzamiento en el film GoldenEye, conducido por un Pierce Brosnan que encarnaba por primera vez al famoso agente 007. El coche no tuvo un papel trascendental en el argumento, pero fue suficiente para que el público quedase encandilado. En septiembre de 1995 se presentaba al fin aquel biplaza descapotable de la película diseñado por Giorgi Nagashima, que sobre la base del E36 Compact creó un Robaster de sabor inglés que supo combinar en sus trazos líneas futuristas con toques retro. El nuevo descapotable de BMW llegó como un modelo más asequible que el Z1, para competir con modelos como el Alfa Romeo Spyder, Fiat Barqueta o Mazda MX-5, y fue un éxito de ventas, colocando en el mercado más de 279.000 unidades en sus 6 años de producción. Alcanzar esas cifras fue posible gracias a la amplia gama de cilindradas y potencias disponibles, y es que se empezó ofreciendo solo en mecánicas de 4 cilindros, pero rápidamente llegaron los mejores propulsores de la marca, los 6 en línea. Así, el Z3 menos potente se conformaba con 114 caballos, que era algo más de un tercio de la potencia del más radical, el M. Pero lo que nadie esperaba es que, dos años después de su lanzamiento, BMW presentase una variante coupé, con un diseño tan atrevido que hizo correr ríos de tinta. Esa trasera tan personal le hizo ganarse el apodo de zapato de payaso, y unido a una producción de poco más de 17.000 unidades, junto a su reducida oferta mecánica, ya que solo montó motores de 6 cilindros, hacen de él una pieza muy codiciada. Ni imagináis las ganas que tengo de probar estos iconos. Dos modelos que ponían fin a una era en la marca bávara, llena de modelos que perdurarán siempre en la retina de los aficionados. Los dos últimos modelos deportivos antes de la era Bangel, que supuso un cambio radical de diseño en BMW. Y hablando de diseño, vamos a repasar el de nuestros protagonistas. Las líneas del Z3 seguían al dedillo la norma no escrita de cómo debía ser un Robaster. Un capó muy largo, un habitáculo retrasado con dos asientos encima del eje trasero y una zaga muy corta. El frontal es, sin duda, la parte más llamativa del coche. Destacan los dos faros cadenados, de disposición horizontal y cortados en diagonal tanto en su parte exterior como en su parte interior. Dentro encontramos dos ópticas redondas sobre un fondo oscuro y los intermitentes, que a diferencia del resto de la gama de la época, van dentro del mismo faro. Fijaros que ambas ópticas redondas van cortadas por el diseño del faro, pero el interior tiene un corte más pronunciado por la forma del capó, hecho que le dota de una mirada más agresiva. Además, el corte del parachoques sigue la línea superior de la óptica y crea la sensación visual de que están colocados más bajos. El parachoques recoge una enorme entrada central y dos más pequeñas que integran los antiniebla a los lados. En la versión M, los antiniebla se pierden en busca de una mejor refrigeración y el parachoques recibe un nuevo diseño más deportivo. Esta unidad además recibe unos aletines de AC Snitcher de la época muy exclusivos. El capó es enorme y de forma curva. Destacan los dos largos nervios muy marcados que nacen justo al lado de los riñones y se extienden por toda la longitud del capó para empezar a difuminarse al llegar al pilar A y recorrer toda la parte baja de la ventana. Fijaros como el capó además le da un invocado al parachoques por su parte central para ganar protagonismo. En la línea lateral destacan las branquias situadas justo detrás de las ruedas delanteras, que tienen una función meramente estética y que son un guiño al 507. Hasta la puerta los dos modelos son iguales. En el roaster la zaga vuelve a subir, dotándolo de esta silueta tan musculosa que se acentúa en las versiones M por unos nervios de los pasos de rueda diferentes, más marcados. En el coupé el protagonista indiscutible es el techo, que lo convierte en una especie de shooting brake. Fijaros como sutilmente sube cuanto más hacia el centro está y desciende lentamente hasta llegar al pilar C, donde cae casi recto. Y la ventana trasera es enorme, hecho que le dota de una gran luminosidad y personalidad. La trasera también tiene detalles curiosos. Los pilotos del coupé son más grandes que los del roaster. Tiene forma de L y se parecen a los del restyling del Z3 Roaster, pero el Z3M jamás montó los pilotos del restyling y siempre mantuvo los originales de diseño más clásico. Desde esta vista no es tan agresivo como en el frontal, pero los pasos de rueda anchos ayudan a darle esa imagen musculosa. Y una curiosidad que no sé a qué se debe, y que si vosotros sabéis, os agradeceré que me lo pongáis en comentarios, es que indiferentemente de que sean coupé o roaster, los modelos normales llevan la matrícula en el parachoques y los M en el portón. Insisto, sólo se me ocurre que sea por el tamaño del silenciador, por las cuatro salidas que lleva el M, y que el resto no, o simplemente por estética. Ya que estamos aquí, hablemos de los maleteros, porque aquí está la mayor diferencia. En el coupé el maletero es enorme, está muy bien aprovechado e incluso su altura es mejor que la de su predecesor, el Z4 Coupé, que ya analizamos semanas atrás, y que tenía una caída del portón más de Coupé. Aquí el equipaje de dos personas para un viaje largo entra sin problemas. En el roaster en cambio... A ver, no está nada mal, pero claro, no es lo mismo. Y como equipo cargador de CDs, olvidaros de poner más de una maleta. El Z3 dispuso de varios modelos de llantas, acordes a su cilindrada. En nuestro caso, el coupé lleva unas llantas que no son originales, pero que son AC Schneider de cinco brazos dobles, que le sientan realmente bien. Y el roaster sí que monta las específicas de las versiones M, denominadas Style 40. Unas llantas de cinco brazos con un diseño muy curioso, porque tiene mucha superficie plana. Y mirad qué garganta lleva la trasera. ¡Vemos las mecánicas! Como ya os he dicho antes, parte del éxito del Z3 fue su variedad mecánica. El roaster montó motores de 4 y 6 cilindros, y el coupé solo de 6. En este caso, tenemos el famoso 2.8, un 6 cilindros en línea, atmosférico, que entrega 193 caballos a 5.500 revoluciones por minuto, y un par de 280 newtons metro. No voy a decir nada que no se sepa ya de este motor. Es de las mejores mecánicas de BMW, y se montó en toda la gama. Fijaros lo retrasado que está toda la mecánica. De hecho, mirad dónde está ubicado el radiador, lejos de los riñones. Y se trata del mismo 6 cilindros en línea atmosférico del M3 E36. Con una cilindrada de 3.200 centímetros cúbicos, entrega 321 caballos a 7.400 revoluciones por minuto, y un par de 350 newtons metro. Pero en el año 2001 recibió el motor del M3 E46, aunque algo más capado entregando solo 325 caballos. Sea uno u otro bloque, convierten al Z3 en una bestia. Luego lo probamos, pero antes vamos a ver el interior. Vamos a empezar con el interior del roaster. Si os fijáis, el salpicadero es casi simétrico. Da la sensación de poder coger la capilla y el volante y trasladarlo sin complicaciones al asiento del pasajero. Este color bitono además también es exclusivo de las versiones M, y llegan hasta los montantes, a las puertas e incluso al parasol. En las versiones no M es al contrario. Donde aquí tenemos negro, ahí tenemos cuero extendido. Si os fijáis también, los aireadores están muy sobresalidos, y esto me recuerda mucho a los del Z1. Más abajo, la radio, los mandos del climatizador y tres relojes que nos indican la hora analógica, la temperatura exterior y la temperatura del aceite. Estos relojes son exclusivos de las versiones M y fueron muy criticados en su momento por estos cerquillos cromados. En los relojes aún tienen sentido, pero en los aireadores quedan muy recargado. Si continuamos, tenemos los botones de los asientos calefactables, la luneta térmica, el aire acondicionado y un mechero. Más abajo, la palanca de cambios, los elevalunas, warning, este cenicero de aquí, un pequeño hueco portaobjetos y el altavoz Harman Kardon. El cuadro se compone por cuatro esferas que como veis también tienen el cerquillo cromado. Las dos más grandes nos indican el velocímetro, que como veis esta unidad es inglesa pese a que lleva el volante a la izquierda y está tarado a los 280 km hora o a las 160 millas por hora. A la derecha el tacómetro tarado por encima de las 7000 vueltas y con el logotipo M por si nos olvidamos de lo que llevamos entre manos. A la derecha la temperatura del agua y a la izquierda el nivel de combustible. Y si le damos al contacto los diferentes testigos. El volante es de cuero, de tres brazos y es simple porque no lleva ningún tipo de botonería. Y como veis también va a juego con el color del salpicadero. Y a mí algo que no me acaba de gustar es su diseño. Para mí esto es muy grande, parece una ensaimada. Los asientos son exclusivos de la versión M. Como veis también van en bitono. Son muy cómodos. Llevan esta separación para las piernas y agarran muy bien el lateral. Son de regulación eléctrica en longitud y en altura y el respaldo es manual. Una curiosidad de esta unidad es que las barras anti-huelco son también hace snitcher. Los altavoces los tenemos justo detrás de los asientos y aquí como no hay plazas traseras os voy a enseñar las diferencias que hay con el coupé. Y esto que os voy a enseñar no es una diferencia como tal porque las ventanas son las mismas que las del roaster. Pero mirad qué pasa cuando las bajo. Y es que no bajan del todo y evidentemente es porque tenemos el techo y va más alto. Así que el eslogan aquí de BMW no funciona porque el brazo duele un poco. Hablando de cristales, esta unidad equipa techo solar. Pero solamente oscila. No lo podemos abrir por completo. Y para rizar el rizo encima no lleva ningún tipo de etapa para preservarnos del sol. Así que si queremos disfrutar de este coche en agosto en una carretera ratonera nos quemamos la cabeza. Si seguimos tenemos esta guantera de aquí que es bastante amplia y evidentemente acceso al maquetero. Y mirad esta opción de aquí. Lleva una rejilla por si queremos llevar a nuestros perritos o el equipaje para que no se venga hacia nosotros. Y mirad esto de aquí. Me encanta. Lleva los altavoces en el techo. ¿Cuántos coches habéis visto que lleven los altavoces en el techo? Seguramente ninguno. Y para terminar los asientos. Estos son los deportivos y la diferencia principal es que llevan las orejeras. Así que el cuerpo te lo agarran muy bien y la verdad que son realmente cómodos. Son de regulación eléctrica en longitud y en altura y el respaldo es manual. Y ahora sí, nos ponemos al volante. ¡Suscríbete al canal! Tenía muchas ganas de probar un Z3. Es un coche que siempre me ha llamado la atención. Y va a ser que ya había llevado más de una ocasión un roaster con este motor, me decía que era una gozada. Y me lo creo, porque los 6 en línea de BMW son maravillosos. La sensación al volante es como llevar mi E46 pero con todo desplazado hacia atrás. Es una pasada ver como el capó se funde a lo lejos. Y en cambio, si miras por el rabillo del ojo, puedes ver casi la tapa del majetero. Y es que parece que vayamos sentados en él. El 2.8 Es un motor muy noble, pero muy enérgico. Gracias al sistema de doble vanos, gana mucha fuerza desde abajo. Si le pisas... Se nota la entrega y no desfallece. Con este motor el Z3 corre. Y corre mucho. Acelera de 0 a 100 en 6,8 segundos. Y alcanza los 231 kilómetros hora. Son números muy serios para la potencia que entrega. Pero es que su peso es de tan solo 1.280 kilos. Se mete en curvas con suma facilidad. Y su conducción me recuerda más a la del Z1 que a la del Z4. Quizás porque pese a estar montado sobre la base de un E36 Compact, la suspensión trasera es de 30. Al igual que su antecesor. Y no va nada mal. Quizás le falta algo de apoyo en curva, pero nada grave. La potencia es la justa para divertirnos sin llevarnos grandes sustos. Y es muy analógico. Eso me gusta mucho. Porque enseguida te sientes en sintonía con él. Y estéticamente, a mí me fascina. Es que es una gozada mirar por el retrovisor y ver las caderas anchas y la ventana trasera. Es que es un placer. Pero si hablamos de sensaciones, uno puede competir con su hermano sin techo. Es que sí que son palabras mayores. BMW no sabe ni a día de hoy lo que hizo el M3 en el Z3. Ya os lo digo yo. Una bestia. Parece mentira que lo que acabo de conducir sea esto, pero con techo cerrado. Bueno, es que no lo es. Tan solo comparten la forma. Porque en conducción ya os digo que no tiene nada que ver. Es un coche delicado. Y es que me lleva controles. Tan solo un diferencial de deslizamiento limitado mecánico. Aquí somos nosotros y nuestras habilidades. Y más vale que sean buenas. A ritmos tranquilos, es dócil. Es manejable. E incluso, y sorprendentemente, es hasta cómodo. Pero si le buscamos las cosquillas... Mucho cuidado. Porque os recuerdo que son más de 300 caballos enviados a nuestro... Bueno, a donde la espalda hacía de su nobleza. Y pisar el acelerador al salir de una curva es casi un acto de fe. Y si el asfalto está húmedo mojado y no confiáis en vuestras manos, mejor que cojáis un taxi. Y me diréis, eso pasa en cualquier coche potente y sin controles. Y sí, es cierto. Pero el peligro se incrementa por dos factores. El primero es la corta distancia entre ejes. Es más rabioso. Y el segundo es la entrada de potencia del motor desde muy abajo. Y es que sus números son de infarto. Acelera de 0 a 100 en 5,4 segundos. El mismo tiempo que un Ferrari 348 Spyder. Y alcanza los 250 kilómetros hora limitados electrónicamente. Pesa 200 kilos más que el 2.8 IQP. Pero ya os digo que no se nota. Es más, hasta le sientan bien. No quiero verlo con 200 kilos menos. Pero lejos de esos números hay variables que no se pueden medir. Y a escuchar, la sinfonía metálica del 6 en línea. A cielo abierto, no tiene precio. Y a escuchar, la sinfonía metálica del 5 en un áltimo. Y a escuchar, la sinfonía metálica del 5 en el balón. A lo mayor que uno también tiene un beso. Como siempre, un Hurón de 23. Para terminar, dejarme acabar explicando una curiosidad de esta unidad, y es que fue una de las unidades de prensa de la presentación de esta variante M, y hasta hace poco tenía matrícula inglesa. Es curioso cómo este coche ha acabado en Soria, y yo me alegro mucho de que así sea, porque así he podido llevar una de las 15.322 unidades fabricadas. Pero hablando de números, es mucho más exclusivo el 2.8 y Coupé, porque tan solo se fabricaron 7.671 unidades. Así que gracias Emilio por contactar con nosotros, gracias a vosotros por venir, por dejarnos estas dos preciosidades que las tienes de concurso, y por traernos a este sitio tan idílico. ¿Y a vosotros? ¿Cuál os gusta más? ¿Con cuál os quedaríais? ¿Con el abierto o con el cerrado? Ya sabéis, si tenéis un coche especial y queréis que lo grabemos, escribidlo en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ráfagas! Primer integrante de la saga Z de BMW. ¡Ay! ¿Qué se va a quedar el señor mirando? Espérate. Se me ha ido la letra. Los modelos normales llevan la matricuna... Ya tienes una toma falsa. El Roadster montó motos... He señalado... He señalado de Coupé. Y hablando de... Y hablando de cristales... Mírate del... Perdón, perdón.